De mi novia se sabe bien, como se baila en Colombia Y alguna voz nace, eres fina del niño, mi vida es fina Tengo buena corazón, yo la voy a ser tranquila Me voy a conformar, no me van a bailar todo el tiempo así Ella que baila, no mora, ahí en las dos días me lloró Me dice que no hay pena que está donde baila el sur Tú me captas de abaricina, ya la razón conllejera Y así tienes tus cadenas, sus banderas, me dicen Baila, 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 baila Cabe si, mira, se sigue bien, como todo sabe Que las copias las roquitas y se mi casa de si no ha volvido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso!